¡Buenos días! Ya está, ya me voy Te voy a poner, eh Bueno, iba a decir que nos acabamos de levantar Pero ya son la una del mediodía Ya nos hemos arreglado porque sinceramente Ayer, hoy es domingo, ¿vale? Ayer sábado no hicimos nada, o sea, nada Estuvimos todo el día, literal Viendo una serie, ¿cómo se llamaba la serie? El Inocente, Mario Casas Sí, 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 chulísima, ya os la recomiendo 100%, o sea, nos la vimos entera En un solo día, pero porque solo tiene 8 episodios, está muy muy Interesante, así que os la recomiendo En Netflix Sí, y nada, ahora Javi se ha puesto muy pesado En ver una película que se llama El coleccionista de miedo A mí me gustan las películas de miedo, pero El coleccionista de miedo no sé qué se llama Bueno, que es de miedo, ya me entienden Pero me da mucha Pereza ver esta película, no sé por qué, pero no Me atrae, y Javi se ha puesto muy 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 pesado Que tenemos que ver esta película Porque él lo dice, eso, vamos a ver La película, después vamos a comer, bueno, os voy a ir Grabando nuestro día Y nada, ya estamos arreglados Después de ver la película, yo quería hacer TikToks, pero tendremos que comer, imagino Sí, comeremos Y después ya vamos a ponernos a hacer Un montón de TikToks y una foto Muy especial para un sorteazo Que tenemos preparado Que lo subiremos en nuestro Instagram Que os lo dejo por aquí Para que vais a chafardear Y estéis muy 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 preparados Para cuando publiquemos el pedazo de sorteo Porque vais a flipar Así que nada, vamos a ver la película esta A ver qué tal Que yo no tengo nada de ganas Te va a encantar, te va a encantar Luego nos vemos Acabamos de acabar de ver la película Son las, esperad que os lo digo Dos y media de mediodía Vale, voy a dar mi opinión Es un poco sádica, ¿no? Un poco sangrienta Un poquisito sangrienta Así que es Pero acá has pasado tensión A ver, Javi estaba muy pesado Pero bueno, al final A ver, no es una película que te digo Vamos a verla Pero bueno Me la he podido tragar No está mal Es una película que te crea mucha tensión Si la queréis ver Está en Amazon Prime Sí Amazon Prime Ah, y Prime Video ¿Sí? Ah, sí, sí, es verdad ¿Hemos visto ahí? Sí, es verdad Está ahí, chicos Es un poco como rara Es como un asesino Uy, me han picado Yo voy a tener que parar Bueno, chicos Pues como ya lo he visto Hemos tenido que interrumpir el vídeo Y ya nos hemos hecho la comida Unas pechuguitas de pollo Rebozadas Yo tenía otra idea para hacerme yo Pero estaba caducado Sí, quería como unas pechugas de pavo Así redondas Sí, que solo como que se fríen un poco Y ya está Está buenísimo Pero bueno, también me conformo con esto Me gusta también Están hechas con mucho cariño Y mucho amor Echar por mí Porque tú no lo has hecho Vale Sí, hechas por ella Ella, como es tan tiquimiquis No se quiere manchar las manos Coge las pinzitas así Y lo único que hace Pasarlas por Oye, las he rebozado Y las he frito yo Sí, rebozado Vale, claro Rebozado es Pasarlas así Cogerlas Y con la pinza No No se mancha ni las manos Ni nada, chicos Es una tiquimiquita Pero da igual Lo he hecho yo, ¿vale? Esto también lo he frito yo Y le he dado las vueltas yo Y lo he hecho yo todo Sí, porque estaba yo controlando Si no, se te quema todo Sí, sí, sí Bueno, chicos Vamos a comer Bueno, chicos Ya hemos comido Hemos estado viendo vídeos De viajar a Disney Orlando Porque yo he ido al de París Bastantes veces Pero al de Orlando nunca Y me haría un montón de ilusión ir Javi A mí también Buena aportación A mí también No dice nada más Hemos estado hablando aquí Y nada Ahora vamos a ponernos a hacer TikToks A ver, es buena idea Ir ahora con pandemia Porque no está A petar de gente Que yo creo que es un tema No hay tantas colas A mí me agobiaría mucho Porque lo estamos viendo De una cuenta Como que ha ido ahora Como con la nueva normalidad De COVID Y Dios Yo creo que es muchísimo mejor Ir ahora Pero vamos A Disney y a todos los sitios En verdad Aunque habrá cosas Que no puedes hacer Porque no se puede hacer Con el COVID Pero bueno Obvio Hay que tener más cuidado Supongo que Con bastante desinfectante De manos y tal Pero bueno Yo creo que en verdad Está bien Sí, la verdad Así no hay tantas colas Tanta gente Tanto agobio Puedes caminar más tranquilo Por el parque ¿Cuántas horas es el vuelo? Ese es el castigo Harry Potter Es que vamos a ver Otro vídeo aquí Estamos preparados Que justo lo acabo de poner Y no sé Puede ser Es que ha tenido dicho Que este parque Es enorme, enorme, enorme Sí, sí, sí Bueno chicos Vamos a ver el video Vamos a ver Hello Bueno pues aún chicos Decir que no hemos hecho Ni un solo TikTok Que hemos estado hablando De tatuajes De viajes De abrirnos en una nueva plataforma Bueno hemos estado hablando De muchas cosas Y ahora sí que nos vamos a tener Que poner a hacer los TikToks Ya, o sea Pero ya de ya Porque mi madre viene a buscarme En una hora Y tenemos que crear contenido Esta semana no hay TikToks Que ya está Sí, sí los hay Y no digas eso Porque me estás reventando la pierna Bueno chicos Vamos a hacer TikToks Bueno chicos Ya llevamos como una hora y media Haciendo TikToks Un montón Hemos hecho bastantes ¿No? Bastantes chulos No, hemos hecho uno o dos O sea que no vais a tener No, no Hemos hecho como trece Trece, doce, trece Súper chulos Para mí la verdad O sea Os van a gustar Os lo aseguro Y nada Mi madre ya Me faltarán diez minutos Para que llegue Y ya me tengo que ir No pasa nada Te he echado mucho de menos La despedida llegó chicos Pero los seguidores Se quedarán conmigo Apoyándonos No Ay mi niña Bueno Pues nada chicos Vamos a disfrutar los Diez, quince minutos Que tengamos Y os grabaré Es que esto es una broma tío ¿Por qué no vivimos juntos? Ya, es que a mí me gustaría La verdad O sea Yo os prometo Que estoy Es que con todas mis ganas Irnos a vivir juntos Independizarnos ¿Cuántas veces te lo digo al día? Todos los días de la vida Todos los días Pero claro Todos los días Quiere irse de vacaciones A México A Maldivas A Nueva York A todos los lados Ojalá Ojalá se pudiera Pero no se puede Tantas cosas Pero bueno Algún día podremos hacer todo Todo Con el virus este Que no deja hacer nada Pero bueno ¿Qué quiere decir? Es que no tengo Gana de que te vaya Boluda Pero ¿Por qué hablas así? ¿Viste tú que has comenzado? Ya está, ya está ¿Qué querías decir, Karina? Me dice Grava, ¿qué vamos a hablar? Nada, que Lo voy a pasar muy mal ¿Eso era? ¿Para esto me has hecho sacar Sí, solo era para eso Que te voy a echar mucho de menos Todos te vamos a echar mucho de menos Sí ¿Tú crees? Un besito No, no te lo molestes No me has hecho de menos Para un besito Otro Espera Otro, otro, otro ¿Qué ñoña estás? Por favor Por favor Bueno chicos Pues ya estoy en el coche Ya me he ido de Javi No he despedido No he grabado la despedida Porque obviamente Preferíamos despedirnos Nosotros Sin más Perdonarme Por no grabarlo Pero no nos hemos centrado En eso No hemos pensado En Ay, tenemos que grabarlo Simplemente En Darnos cariños Y ya está Esta es mi madre Sí, la que estáis viendo Me ha venido a buscar su casa Y ya estamos en mi pueblo Estamos echando gasolina Y ya vamos para casa Y nada Pues ahora estamos Ya entró mi madre Así que ahora cuando lleguemos a casa Hablamos Bueno chicos Pues ya estoy en casa Me acuerdo que el último clip De este vídeo que grabé Fue en el coche Diciendo que ya iba para casa Así que os iba a explicar un poco Bueno, pues total Han pasado como Cuatro días Vale Es que llegué a casa Me puse a hacer cosas Me entretuve Y el vídeo En mi mente Desaparició O sea Me vais a tener que perdonar Bueno Pues a ver Os explico un poco Básicamente me separaba de Javi Porque me iba Obviamente de su casa Normalmente Solemos separarnos Un par de semanas O así Porque como no vivimos En el mismo pueblo Pues pasamos como El fin de juntos De viernes a domingo juntos Y después hasta que Podemos volver a vernos A veces es una semana A veces son dos A veces No sé Depende como vaya el día Depende como vaya la vida Depende como vaya todo Es más o menos tiempo Así que bueno Yo sinceramente lo paso fatal No me gusta nada Separarnos tanto tiempo Para mí Necesito ver a mi pareja Una vez a la semana Mínimo Y cuando nos separamos Tanto tiempo Para mí Se me hace súper duro Súper complicado Súper pesado Por decirlo de alguna manera A lo mejor me llamáis Exagerada Vale Puede ser Pero Cada uno vive su Relación ¿No? De alguna manera diferente Así que la mía Yo la vivo así Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Lo que os enseño en el vídeo Lo que hicimos aquel día Sinceramente ahora no me acuerdo Así que rebobinemos un poco Y recordemos Bueno en total El siguiente vídeo Bueno ya tengo alguna que otra idea preparada Espero que os encante Se acerca el verano Se acerca Joder bikinis Se acerca Muchas otras cosas Que creo que os van a encantar Por el canal En verano se puede hacer Muchísimo más contenido Que en invierno Creo yo Contenido diferente Contenido de playa Contenido de piscina Contenido de un montón de cosas diferentes De vacaciones Si Dios quiere Si se puede Con el virus este Que me tiene ya Hasta aquí Y todo está bien Etcétera O sea Básicamente Si se puede Este año Bueno este verano Tirando ya Para todo el año Y para toda la vida Ojalá se pueda Viajaré bastante Recemos por favor De que eso pueda pasar De que eso pueda suceder Y no pase cualquier Imprevisto Del mundo Y finalmente No se puede hacer nada Así que por favor Yo espero que se pueda Quiero enfocar Un poco Ojalá O sea Os prometo Que si se puede Lo voy a intentar Con todas mis fuerzas Lo voy a intentar Con todo mi sed De crear más contenido Tipo viajero En vez de tantas cosas así Más de viajes Aunque sea A Madrid Vale O sea Os estoy poniendo un ejemplo A todos lados Que intente viajar Os lo voy a grabar Os lo voy a hacer Todo en blog Para que lo viváis conmigo Para que vengáis conmigo Al viaje Se está escuchando De fondo Mi padre y mi hermana Discutir Puede ser Vale Bueno No lo tengas en cuenta Bueno lo que digo Que voy a intentar Si se puede Y todo Bueno que ya lo he dicho Vale Que si se puede Y todo sale bien Pues intentaré Hacer un contenido Más viajero Igualmente seguirá Habiendo el contenido Que hay siempre De bromas Etcétera Pero también habrá Mucho más de viajes O sea Me hace muchísima ilusión Decir esto Porque ojalá Se pueda hacer Lo pueda grabar Y lo podéis vivir conmigo Y os encante Sobre todo Porque a mí Me haría muchísima ilusión Os lo juro Así que bueno Aparte de eso También Es que tengo Tantas cosas pensadas Chicos O sea Tengo tantas cosas Planeadas No sé También quiero Ahora que se puede Que vamos Bueno Poco a poco avanzando Vamos a poder ir Rehaciendo nuestra vida Un poco más A lo normal A lo que teníamos Planeado Desde hace dos años Que se nos fastidió todo El año pasado ¿El año pasado fue? O el otro que vino Bueno Es que ni me acuerdo Del tiempo que hace Imaginaros Mi mente también os digo Que es un poco catastrófica Pero bueno Lo que digo También quiero hacer No sé Escape rooms Ir a la playa O sea El simple hecho De ir a la playa No sé El año pasado Por ejemplo No pise ni una playa Porque sinceramente Con el virus y todo Intentamos ir a unas cuantas Y estaban así O sea Yo no entendía Cómo podían estar Las playas a reventar Con el virus O sea No entendía nada Entonces Nada más vimos el panorama Cogimos Y nos dimos media vuelta Porque vamos Ni yo ni mi familia Nos íbamos a tumbar Con toda la gente Vamos Es que No nos íbamos ni a arriesgar Íbamos a estar incómodos Íbamos a estar mal Y para estar así Y encima Pillar algo Que vamos Lo más seguro Que lo pillaras Si estás ahí Nada Déjate Déjate Y nos dimos la vuelta Y nos fuimos a la piscina Y tan contentos Oye Y nada chicos Eso Que ya está Que espero que os haya encantado El vídeo Que os haya gustado Que os hayáis entretenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Recordad Darle like al vídeo Suscríbete Activa la campanita Y no me falles Y no me falles Y en el próximo vídeo Te quiero El primero Por cierto Siempre leo los comentarios Doy corazones Doy like Contesto Intento contestar Perdonar Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Os amo Te quiero Chau 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 Chau